Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores, amigas y amigos, con ustedes, el señor Roboano Sorno, el oso negro. Buenas tardecitas, buenas tardecitas, mis amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les hablo una vez más, su amigo Roboano Sorno, el oso negro, claro que sí, el mismo que viste y calza, el original, el mismo que viste y calza, el original. Ahí la señora sargento ya me dijo, da vuelta aquí a la derecha, les comento que ya salimos de aquí, de este lugarcito, Rossville, California, nos vamos a ir ahora a la ciudad de Latro, California. Ahora no va a haber pollo, les comento. Yo con la prisa que traigo, y creo que hubo un accidente, no creo, hubo un accidente. Pero bueno. Tengo hasta las 4 para poder llegar, según eso, al lugar de los hechos donde voy a levantar la carga. ¡Vámonos! Miren cómo quedó el carrito. ¡Vámonos! Qué bueno, así ya despejado, ¿no? Pues está mejor todavía, miren nada más, qué chulada, qué belleza. Ahí la señora sargento ya me está diciendo que agarre el 5 hacia el sur y así le vamos a hacer. De esa manera, hay que obedecerle, ni modos. Viene siendo como la 31. Verdad, de la casa, dice uno, no, 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 no. Yo en mi casa, yo llevo los pantalones. Sí, pero a la lavandería. Yo en mi casa digo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Ahora, cierro por la 300. Aquí en esta que sigue, que sea, es la French Camp Road. Arch Airport Road. Ahí es donde nos vamos a bajar. Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias señora sargento. Se le agradece. Y de ahí le vamos a dar hacia la izquierda. Y así vamos a ir buscando el lugar de los hechos. Ahí está. Hace ya algunos años, cuando venía a tirar carga por acá de este lado, en Stacton. Aquí estamos en Stacton, California. Este, trabajaba ahí en la compañía de Mike Campbell. Así se llamaba esa compañía que estaba ahí en Fontana, California. Traíamos cargas para acá. Y este era el camino. Siempre este era el camino. Nos bajábamos de ahí del 5 en la 468. En la salida donde me bajé ahorita. Pero viniendo de Los Ángeles. Aquí me bajaba. Ir buscando. Y por aquí vamos buscando el lugar de los hechos. Les comento. Y no les miento. Por aquí adelantito hay una estación de bomberos. Sí, aquí está. Aquí. Ahí está la estación de bomberos. Miren. Para acá. No sé si ya la pasamos. Había un lugar en una esquina de tacos. Ahí llegábamos a comer tacos. También vendían como birria. Birria de borrego. No, birria de chivo. No me acuerdo si birria o barbacoa. Pero algo, algo. Algo había de eso. Pero no me acuerdo exactamente si era birria o barbacoa. Pero si era birria tenía que ser de chivo original. Y si era barbacoa era de borrego original también. Pero es más acá adelante me parece. Si es que no, ya lo pasé el lugar. Miren ese casonón. Ya lo pasamos. Bueno, estamos a 7 millas de llegar al lugar de los hechos. Ok, vamos a ver. Me parece que es aquí. Sí. Es aquí en esta esquina. Pero por lo que veo es que ya cerraron el lugar. Está cerrado. Bueno. Pero sí, aquí venden tacos. Tacos bien sabrosos, les comento. Aquí en este lugar exactamente. Ahí dice. Del río Taquería. Sí, exactamente. Ahí es en del río Taquería. Aquí vamos a dar vuelta a la derecha. Está muy raro. Esta señora. Sargento. Me anda atrayendo por estas callecitas. Lo que pasa es que una vez le moví. Y yo creo que se desubicó. No sé. No sé qué pasó. Y ahora me trae por calles. Y ahora me trae por calles. En lugar de que me lleve por la carretera. Pero lo que pasa es que no conozco el lugar. O no sé si ya he venido a ese lugar. No lo sé. La verdad no lo sé. Pero si conociera el lugar. Pues no le hago caso. Es que una vez me puse a moverle. Yo pienso que ahí fue donde la desubiqué. La descontrolé totalmente. Y ya últimamente me he llevado por callecitas. Les comento. Les comento que sí. Ya he venido aquí a. No a levantar. Pero sí a tirar carga. Ay Dios mío. Y aquí. Aquí son dos lugares. Son dos lugares y. Vamos a ver. Cuál de los dos lugares vamos a entrar. Vamos a ver acá de este lado. Vamos para acá de este lado. Hasta allá. Allá está el 17.500. Allá en la esquina. No alcanza a ver la cámara. Aquí para acá de este lado. He venido a tirar carga. Y pues en realidad. No sé cómo está el asunto aquí. La verdad. Pero ahí dice. Dice. Peluf. Packaging. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Permítame tantito. Bueno. Pues les comento que me dieron la puerta 37. Está hasta allá. Hasta el fondo. Ah. Le pregunté que si tengo que venir acá en la parte de adentro. O me quedo aquí en el camión. Mejor no. Dice. Ya cuando terminen de cargarlo. Entonces ya. Usted se viene a. Agarrar los papeles. Ya en el camión. Se viene para acá. Se mueve. Y. Firma los papelitos. Y ya se puede ir. Oh. Quiroqui. Bueno. Vamos a tirar esta carguita. Ahí en la. En la Costco. De Jurupa Valley. California. Que viene siendo. Es en Miraloma. Me parece. Ahí es donde está la Costco. Pero bueno. Vamos a ver. Pues muy buenos días mis amigos. Ya estamos aquí arribando. A la compañía de la Costco. Acuérdense bien que les dije que. Tenía que venir aquí a la ciudad de Miraloma. A dejar esta carguita que traemos. Así es que. Andamos buscando la puerta 40. Por acá está. De este lado. Está la. Empieza de la 70. Hacia atrás. Ok. Vamos a ver. De este lado. Más para adelante. Más para allá. Oh. Quiroqui. A ver. A ver. Vamos a ver. Aquí está la 54. 53. Sí. Aquí. Por acá está la 40. Ok. A ver. A ver. A ver. A mover la colita. 48. 47. Por acá está. De este lado. Ahí está la 40. Ok. Ok. Entonces. Aquí. Ahí está la 40. Vamos a hacer esto. Ahí está la 40. Miren. Ok. Vamos a movernos así. De esta manera. Aquí nos estacionamos derechito. Derechito. Para poder abrir las puertas. Y que no haya merma. Ay Dios mío. Déme tantita chanza. Permíteme tantito. Está grandísima aquí esta. Esta compañía de la Costco. Aquí hablando con los suscriptores. Vamos a ver. Si no se tiró nada. ¿No? No se tiró nada. Nada más que ahí se ve oscuro. Estas puertas están peligrosas. Cuando hace viento. Si no tiene uno cuidado. No hombre. Olvídense. Se le vienen a uno. Y lo golpetean a uno feo. Ahí está la carguita. Nada más que está oscurito. Allá adentro. Se ve oscuro. Y no nos deja. Saben que. Tengo que torcerme un poquito. Hacia casi a la izquierda. Porque. Quedé mal. Desubicado. Con dirección a la puerta. Pero ahorita lo hacemos. Sin ningún problema. Oqui-oqui-oqui-oqui. Oqui-oqui. ¡Gracias!